Anet Cururu demandará a Andrea Legarreta. ¡Confirmado! Nunca pensé contratar abogados. Tengo ya un equipo de abogados muy fuerte. He ganado muchas demandas a mucha gente. ¡Fuerte, señoras y señores! ¡Fuerte, tal! Anet Cururu demanda a Andrea Legarreta. Ya está en proceso legal con abogados. ¿Cómo reacciono ya? Yo simplemente cuando no me parece algo, pues que lo demanden. ¿Está tomando medidas legales? ¿Anet se le va con todo? Anet Cururu presenta una querella y responde a las declaraciones de Andrea Legarreta. Anet Cururu confirma haber iniciado un proceso legal contra Andrea Legarreta, quien es conductora de Hoy y exesposa de Eric Rubin. Además, Cururu afirma que ha recibido instrucciones legales de no hablar más sobre su excompañera. Pese a que, Anet Cururu dijo que no volvería a hablar del escándalo que ella misma inició al realizar una serie de declaraciones fuera de lugar, en contra de su excompañera del programa, Hoy, Andrea Legarreta, sus comentarios siguen dando de qué hablar. Y es ahora, en el programa, Chisme no Like, que mostraron unos mensajes de WhatsApp, en los que la exconductora de Venga la Alegría, confirma haber iniciado una querella contra la conductora de Hoy. Elisa Beristain, conductora del programa, Chisme no Like, informó que Anet Cururu, actriz y conductora de televisión, presentó una querella contra Andrea Legarreta, una de las presentadoras principales del programa matutino, Hoy, en Televisa. Aunque no proporcionó detalles adicionales sobre este proceso legal iniciado por la exconductora de Venga la Alegría, contra la exesposa del cantante Eric Rubin, se presume que se trata de una solicitud legal por difamación. Vamos a revelar en este momento una noticia impactante, una información delicada, expresó Elisa Beristain, la, estamos en condiciones de informarles que Anet Cururu ha iniciado acciones legales contra Andrea Legarreta, tal como lo están escuchando. Esta es información exclusiva de, Chisme no Like. Posteriormente, un reportero de, Chisme no Like, le pide a Anet Cururu una entrevista sobre la controversia con Andrea Legarreta, solicitando, ¿me regalarías una entrevista, por favor? A lo que ella responde, te agradezco, pero no voy a hablar más del tema. Ya con el comunicado terminé y es muy desgastante. Mil gracias. De mi obra de teatro podemos hablar, con mucho gusto. Al parecer, sus abogados le habrían prohibido hablar sobre el tema. Ante esta respuesta, el reportero le pregunta, ¿tus abogados? ¿Ya la demandaste? A lo que Anet habría contestado, yes. Recordemos que la semana pasada, en una entrevista con la periodista de espectáculos Ana María Alvarado, Anet Cururu criticó fuertemente a Andrea Legarreta y Carmen Armendariz, exproductora de, Hoy. Cururu los acusa de inventar el chisme sobre su supuesto romance con Raúl, el negro, Araiza, lo cual habría tenido consecuencias en su matrimonio con Alejandro Benítez, un alto ejecutivo de Televisa. Anet Cururu expresó su fuerte desagrado hacia Andrea Legarreta y Carmen Armendariz, afirmando, las detesto a las dos, se merecen lo peor, porque se lo han ganado, porque son muy malas personas con otras personas, porque destruyen carreras, porque inventan chismes. Por eso les va como les va, porque en la vida, si eres una mala persona, te va mal. El pasado lunes, en una conversación con varios periodistas del ámbito del entretenimiento a las afueras de Televisa, Andrea Legarreta abordó los contundentes comentarios de Anet Cururu en su contra. Señaló que la exconductora de, Hoy, y, Venga la alegría, parece estar dirigiendo su odio hacia la persona equivocada. En última instancia, siento que está malinterpretando lo que ocurrió, no fui yo quien afirmó que ella tenía algo con, el negro. No me compete ni me interesa la vida de los demás. Cada quien es libre de decidir sobre su vida, y si alguien difundió eso, debería aclararle que le mintieron. Mi único deseo es que esté bien, de verdad. Le deseo sinceramente lo mejor por sus hijos, su familia y ella misma. Debe ser muy difícil odiar de esa manera, y espero que encuentre bienestar. Que Dios la perdone. ¿Cómo ha afectado esta controversia a la vida personal y profesional de Andrea? Anet Cururu enfatizó de manera clara, que no tiene ningún mensaje para Andrea Legarreta y que nunca fueron ni serán amigas. Lo que le tenía que decir, ya se lo expresé en su momento. La doble moral de enviar amor a todo el mundo no aplica en este caso, o el amor se trabaja, se gana, se construye. No hay nada que Dios tenga que perdonarme, no se preocupen. La verdad siempre saldrá a la luz. Espero que Andrea tenga muchos proyectos de los cuales hablar en sus entrevistas, para que, por el bien mío y de mis hijos, esto llegue a su fin de una vez por todas. El pasado es pasado. ¿Cuál podría ser la causa detrás del escándalo que involucra a Andrea Legarreta? Según lo relatado por Alex Caffie en su canal de YouTube, durante su participación en el programa, hoy, una persona que aparentemente formaba parte del mismo equipo solía compartirle situaciones sobre Andrea Legarreta, lo que generó en él sentimientos negativos hacia su entonces colega. A raíz de las afirmaciones de Alex Caffie, se especula que los rumores que llegaron a Annette Kuburu podrían haber sido proporcionados por la misma persona, que suministró información falsa al periodista sobre Andrea Legarreta. El conflicto entre Andrea Legarreta y Annette Kuburu comenzó hace más de 15 años y aún persiste. Actualmente, se comenta que Annette ha presentado una querella contra la conductora de, hoy, lo que incluso la impediría mencionarla públicamente. Estos son los detalles conocidos sobre la última controversia entre ambas personalidades. En los últimos días, la disputa entre Annette Kuburu y Andrea Legarreta se ha intensificado notablemente. Ambas intercambiaron declaraciones fuertes y controvertidas, llegando incluso a insinuar que Andrea ocupaba su posición debido a una relación cercana con un ejecutivo de Televisa, según señaló la expresentadora. A pesar de que todo parecía haber concluido con un comunicado de Annette Kuburu, donde expresaba su decisión de no abordar más el tema, y afirmaba haber dicho lo necesario a Andrea Legarreta en su momento, ahora se especula que Kuburu ha presentado una querella en su contra. Se sugiere que esta acción legal podría haber resultado en una restricción que impide a Kuburu hablar públicamente sobre Legarreta. Aunque los motivos detrás de esta presunta instancia legal no se conocen con certeza, podría estar relacionada con una medida para evitar que Andrea Legarreta emita declaraciones públicas sobre Annette Kuburu. Aunque la información detallada es limitada por ahora, se espera obtener más detalles próximamente. Para Annette Kuburu, la percepción de la gente sobre la situación es evidente y se refleja en los comentarios en redes sociales. La gente no es tonta, ahí están los comentarios, nombres, respuestas, ahí está la gente que ha vivido lo que ha vivido, afirmó Kuburu. Incluso confesó que lo que más desea es que Andrea Legarreta tenga muchos proyectos para que deje de hablar de ella, subrayando que tiene la conciencia tranquila y no siente la necesidad de perdonar a Legarreta. Como resultado de esta situación, tanto internautas como la prensa comenzaron a especular sobre la paternidad de las hijas de Andrea Legarreta, sugiriendo que podrían no ser de Eric Rubin. Esto desató la indignación de la conductora de Hoy, quien expresó su enojo a través de un comunicado de prensa publicado en sus redes, La maldad de algunas personas no tiene límite, doloroso e inconcebible los insultos a mi familia y mis hijas. Las hijas no merecen esto, como resultado de una calumnia. A pesar de la respuesta contundente de Andrea, Annette Kuburu persistió en realizar acusaciones contra su excompañera del matutino y no dejó de señalarla, afirmando que, la popó flota, y reiterando que Andrea Legarreta es una mala persona. Yo siempre voy a proteger a mis hijos por encima de todo y de quien sea. No le tengo miedo a nadie, absolutamente a nadie. Se llame como se llame, tenga el puesto que tenga, a mí me vale. Expresó Kuburu. ¿Qué opinas sobre esta disputa legal entre Legarreta y Annette? Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.